Mesita Parlanchina 2 en 1 Una mesa de actividades interactiva muy completa El niño va descubriendo de forma sencilla todos los elementos para manipular que tiene la mesita Un libro con hojas para descubrir el alfabeto Y las formas con canciones Un teléfono para jugar a llamar con animales y descubrir los números Un reloj para descubrir los momentos del día Teclas de piano para descubrir la música y los colores Es muy práctica, las patas de la mesita se desmontan y el panel es extraído Es increíble para poder jugar en cualquier parte Mesita Parlanchina 2 en 1 Un juguete educativo Bitec